Atención, los cucos no van a la guerra Oiga, y el Congas se va a ir Claro, botos A ver, Panchito, arrímate aquí A ver, Fidel, ven para allá A ver, Jesús, acércate aquí Que quede lista, la lista enseña Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver, Raúl, ¿qué es lo que pasó? Que Cusco está listo y también quiere ir Que trae metrallete y se quiere subir Tiene miedo, pero quiere ir Tiene miedo, pero quiere ir No, 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 Cusco no va Pero, oh, oh No, 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 no puede ir ¿Pero por qué, mi capitán? Porque yo sé que los cucos no van a la guerra Porque yo sé que los cucos no van a la guerra No, 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 los cucos no van a la guerra No, 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 los cucos no van, no van a la guerra A ver Panchito, a tríguete aquí, a ver Fidel, ven para acá A ver Juanato, afírmale aquí, que quede lista, la lista enseña Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver Raúl, que es lo que pasó, que Cusco está listo y también quiere ir Que trae metralleta y se quiere subir, tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir, no, 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 Cusco no va, pero vamos No, 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 no puede ir Pero por qué mi capitán Porque yo sé que los cucos no van a la guerra Porque yo sé que los cucos no van a la guerra No, 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 los cucos no van, no van a la guerra A ver muchachos, marchándole bien ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Lléme la rodilla! ¡No puedo! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Y el cuco! ¡No puedo!